muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual nos resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entrar en mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de manos de amazon y es que tenemos en esta fantástica oferta flash 10 pendrive de la marca netac de 16 gigas de capacidad por tan sólo 18,99 con un 41 por ciento descuento en una oferta flash que finalizará en 10 horas si necesitar bastante pendrive pues es una oferta estupenda porque netac es una marca que cumple ampliamente sus prestaciones y bueno pendrive pues no tiene mucho más misterio está muy bien es decir si necesitas pendrive os va a venir de lujo vale en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto características especificaciones muchas y buenas valoraciones y cómo podemos comprarlo por tan solo 18,99 el pack muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo le damos donde pone añadir a la cesta tendremos 15 minutos para pagarlo pagamos y listo los pocos días lo recibiremos cómodamente en nuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon pero en estudio donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa que es aprovechar las mejores ofertas y choirs de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós no te olvides de suscribirte al canal